irles apareciendo. Cuéntame Carlos qué está pasando, cómo es eso que has prestado a tus actores a otra obra. No, se está haciendo una obra nueva en mi grupo que la está dirigiendo Leandro Tamayo, asistente mío de muchos años, realizador de videoclips y demás, pero que está incursionando en la dirección por segunda vez y está dirigiendo una obra de Abel González Melo, dramaturgo habitual del grupo, mecánica, talco, chamaco, una nueva obra de Abel que se llama Sistema, con los actores del grupo, con el elenco que debe estar lista para finales de junio, después de la temporada de 10 millones que está corriendo ahora. ¿Y qué tipo de obra será? Es una comedia negra, es una comedia negra en un sentido del humor muy duro, trata sobre sucesos reales, no quiero adelantar porque va a ser bastante interesante y polémica. Espero que esté bien, yo no la he visto todavía, he visto pequeñas cositas, pero bueno, vamos a ver qué pasa, yo creo que el público le va a interesar. ¿Y acaso esta temporada de 10 millones será la última o ya tienes previsto en otros escenarios del país o en otros países? Yo quiero cerrar la bala con 10 millones ahora porque ya los actores le han hecho mucho aquí, pero yo sé que hay mucho público sin verla todavía porque me sigue llegando mucho público en la sala y llamando y que como es muy pequeña… Ya, ya, vas a cerrar ya… No, por un tiempo, por un tiempo, por un tiempo… Quiero descansar… Lo que también… A mí me encanta subirme viernes, sábado y domingo al escenario y hacer esta hora, lo disfruto muchísimo. Es muy, a ver, dolorosa la preparación, pero para mí es muy, no sé, satisfactorio estar ahí. Pero igual no es que la cierres, porque lo que te decía, el segundo dato es que la obra tiene muchas propuestas de viajes, de festivales, que bueno ya iremos diciéndolo en su momento, o sea que es mejor ni decirlo para que se dé, pero que si están casi en la mano y yo quiero dedicarle ese tiempo a eso, pero quiero también dedicar, parar un poco para ver si empezamos algo nuevo, porque mientras yo esté montado sobre el tren de 10 millones yo no voy a poder arrancar nada más, porque mi alma está ahí, mi mente está ahí, pero sí se harán funciones especiales, las sacaremos cada vez que queramos para hacer unas funciones importantes, pero temporadas largas yo creo que esta ya es la tercera o la cuarta ya que hacemos, entonces yo creo que el público ya… deberían correr y ver lo que quieran verla y después la vamos a hacer por momentos muy oportunos y vamos también a sacarla para los viajes y los festivales, porque también esta invitada, discúlpame, el Festival Internacional de La Habana que abre en octubre y va a estar en el Festival de La Habana también, ya en octubre volvemos, tienes otra posibilidad, y después se hará en otros lugares del mundo que nos han invitado, vamos a ver si todo se cumple. Vamos a complacerte entonces musicalmente a ti ahora, Central, porque Caleb ahorita pidió música de Coldplay y fue complacido, ahí yo pedí a El Chirac. Ah perfecto, pues aquí está uno de los temas que tenemos en nuestros servidores, una vez más muchas gracias por estar con nosotros y por favor manténganos al tanto. Queremos darle un beso a Susana Poe, por favor. A mi esposa que está escuchando. Que está viendo el programa. Y a Michelle también que está escuchando, un beso grande. Y a Dan Sabierta que tuvo un estreno muy bueno, una exposición muy buena ahora sobre este espectáculo. Bueno pues a todos los amigos que están escuchando ahora, Fotografía es el título de El Chirac. Solo se ha fundado. 67 de la cantidadグal. ¡Suscríbete al acceso, estamos dizendo, Gracias.